Hay programas que nos asombran por su cantidad de herramientas, y Photoshop es uno de ellos. Pero como dice la canción, vamos, pasito a pasito, conozcamos su interfaz. Lo primero que notamos es que en la parte superior de la pantalla se encuentra la barra aplicación, donde se despliegan los diferentes menús como archivo, edición, imagen, capa, texto, entre otros. No te preocupes, te enseñaré a manejarlos cada uno en un próximo video. Suscríbete en el enlace que está en la descripción para estar pendiente. Por otra parte, en el lado izquierdo de la ventana tenemos el panel de herramientas, donde verás los elementos principales para crear y editar en este programa. Ten en cuenta que si hay dos o más herramientas con funciones similares, estas se agruparán. Para desplegarlas, haz clic sostenido sobre una herramienta para ver las otras. Justo debajo de la barra aplicación verás el panel de control de la barra de opciones. Desde aquí puedes modificar algunas opciones de la herramienta que elegiste en el panel de herramientas. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta texto, veremos cómo cambian las funciones de esta barra con relación a la creación de textos en Photoshop. Este programa tiene ventanas o paneles flotantes que puedes acomodar a tu gusto. Para reubicar alguna ventana, haz clic sostenido sobre el nombre y muévela hasta la ubicación deseada. Para acoplarla, notarás que cuando pasas con la ventana sobre un sector de Photoshop, se activará un recuadro azul. Suelta la ventana y listo, esta se acomodará automáticamente. Cuando mueves las diferentes ventanas, no siempre es necesario acoplarlas. También puedes dejarlas flotando en el espacio de trabajo. Si quieres quitar alguna ventana, haz clic en las líneas horizontales que se encuentran frente a cada una. Y en el menú que aparece, selecciona cerrar. Para terminar, aquí te va un consejo. Si quieres ocultar o mostrar todos los paneles, presiona la tecla tabular. Si te gustó este video, el siguiente te va a encantar, porque aprenderás a crear un espacio de trabajo personalizado. Y no olvides ingresar a edu.gcfglobal.org, dejarnos tu correo electrónico y así recibir todas las actualizaciones sobre este curso. Nos vemos en el siguiente video. Haz clic en la tecla... Haz clic, no, 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 es excluido. Pulsa la tecla tabular. Pulsa la tecla tabular. Pulsa la tecla tabular. Pulsa la tecla tabular. ¡Chao!